Sí, sí, señor Frecuencia, sí, estoy llamando a 2005, sí, 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 vale, Señor Frecuencia, mire, es que estoy en la radio, estoy en la gala del 20 aniversario y he encontrado un minidisc, minidisc pone aquí, y pone música años 2000 a 2004, esto es que tiene música o qué es, es un archivo, sí, y, ah, o sea, esto se oye bien, sí, lo pongo aquí, vale, seguro que esto va a funcionar, vale, vale, sí, vale, ahora le doy, sí, lo pongo y le doy al play, vale, muchas gracias, Señor Frecuencia, le cuelgo ya que si no Rafa me va a matar, que la conferencia con 2005 es carísima, venga, un abrazo, hasta luego, y, ahí. Música ¡Gracias!